¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, este comentario es para recordar que mañana sábado vuelve el fútbol, una liga potente como lo es la alemana. Han tomado la vanguardia y han tratado de establecer normalidad en tiempos nuevos. Si es que la expresión puede caber, me parece un poco más adecuada que la que están usando en el gobierno federal. Pero bueno, el hecho es que se pusieron de acuerdo los federativos, los jugadores, la sociedad, el gobierno para demostrar que es posible recuperar un poco la vida que teníamos antes del COVID-19. Y ahí estarán pendientes los ojos de los españoles, de los italianos y de los ingleses, porque los franceses, otra liga importante, ha tomado su decisión. Pero ahí estarán viendo cómo este conejillo de indias funciona, qué tal se dan los primeros movimientos en la cancha de tipo físico, de tipo futbolístico, pero sobre todo cómo funciona toda la operación en torno a estos estadios vacíos, porque no solamente son los jugadores, hay una serie de personas involucradas, los staffs técnicos, la gente que opera los estadios, la gente que tiene desde luego que mantener en buenas condiciones de higiene, pues los vestidores, las instalaciones de acceso, los pasillos, en fin. Después el desplazamiento de los jugadores a sus casas, tras tener este contacto que seguramente no será tan extremo, ¿no? Está prohibido escupir, están desinfectados los balones. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo será el forcejeo en las áreas, los técnicos tendrán que tener un cubrebocas todo el tiempo. En fin, adaptarnos a estas circunstancias que ojalá se vayan diluyendo en el tiempo cuando los datos, los números nos permitan tener un fútbol un poco más normal. Pero si este efecto alemán funciona, va a distender un poco la presión en todas las ligas del mundo y esto seguramente podrá ser imitable. Sin embargo, si hay algunos casos, si de pronto vienen noticias de contagio en las próximas semanas, porque los exámenes serán consistentes, esto podría detener la pelota en todas partes del mundo. Así que es muy interesante lo que va a pasar la mañana de este sábado, tiempo del centro de México, ocho y media de la mañana. Ya, por ejemplo, un técnico de la Bundesliga, de la Augsburgo, que es muy difícil de pronunciar, fue suspendido. ¿Y saben por qué? Porque salió de su hotel a comprar a la farmacia pasta de dientes. Él tenía perfectamente claro, y lo tienen todos y lo han aceptado, que no puedes romper nunca tu movilización de acuerdo a lo que está establecido en los códigos, en un reglamento. No podías salir del hotel, no puedes romper la concentración y tienes que ajustarte exactamente a lo que se te está pidiendo. Los entrenamientos van de su casa al coche y viceversa. Cuando llegas a la zona de entrenamiento, en las principales ligas de Europa, hay una persona por jugador totalmente emplasticado, y en el momento en el que tú estás entrenando, ellos están desinfectando tu auto por aquello de lo que tocaste y por aquello que vas a tocar. De manera que esto también se transmite a las familias, porque ese automóvil, por ejemplo, de Ter Stegen, pues probablemente será utilizado por la esposa, aunque la petición es no. Y en el caso de los jugadores, que tienen mucho poder económico, si hay un par de automóviles y si no hay mayores de edad, vaya, normalmente por las edades tienen hijos pequeños, pues también les están pidiendo que solamente una persona utilice un auto. Y si tienen solamente un auto, que también es muy típico en Europa porque funciona el transporte público correctamente, aunque en el caso de los futbolistas normalmente tienen dos automóviles las parejas, bueno, que cada quien utilice su propio automóvil. Y hay que pensar en algo. Imagínense el nivel de concentración, la parte mental, porque sí, son millonarios, son famosos, pero son seres humanos. No va a ser nada sencillo conectar, no va a ser nada sencillo estar ahí. Claro, son profesionales y al principio, por supuesto, en la parte física, aunque sean alemanes y aunque han tenido un proceso de recuperación, de rehabilitación física, pues no estarán al 100% de su capacidad, hay que entenderlo. Será quizá un fútbol un poco lento, un poco impreciso, los pases no tan exactos, pero se agradece. Es no solamente un momento importante para el deporte, sino sociológicamente. Los ojos del mundo estarán ahí, en esa liga alemana, y con ese orgullo, con ese liderazgo que les distingue, han querido tomar la batuta, la vanguardia, para demostrar que sí es posible, sobre todo, llevar el entretenimiento a mucha gente que ha padecido la cuarentena, en mayor o menor medida. Claro, esto no se parece para nada al dolor y al sufrimiento que han tenido los enfermos y quienes han perdido a familiares por producto de esta pandemia. Así que, todo listo para que el show continúe. ¿Qué esperan ustedes de esta Bundesliga esta mañana de sábado? Espero sus comentarios. Saludos, cambio y fuera. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.